Voy a jugar ahora con alguno que me guste ya Ya he probado muchos ¿Es una Ranked? Una Ranked, venga ¿Cuál puedo coger en Ranked? Joder, yo creo que Talon, ¿no? Si me lo dejan Ah, ¿qué vamos? Uno por uno ¿O cómo va esto? Ah, no, qué movida, digo Hostia, esto es como en el LOL, tú, que va primero uno, luego otro ¿Genitales en Ranked sin haberlo usado? Pero es que estamos locos Bueno, hemos ganado, ¿eh? Tienen un Gengar ¿Te imaginas que ahora el Gengar ese nos destroza? No, porque voy yo con Talonflame Y yo con Talonflame, cuidado Tienen destello, ¿eso qué significa? O sea, significa que son Nivel alto, o sea, eso significa que me están poniendo Con gente buena porque yo soy bueno No me acuerdo que cogía yo con este, ah, la R No sé, me apela No, hombre, no Vale, hostia, me dio Hay muchos abajo, ¿no? ¿O qué? Vale 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 No Vale, bien Uy, la cámara Bueno, evolucioné ya ¿Y qué me ponía yo aquí? El Flame, ¿no? Sí Sí, esta, esta, esta Me gusta a mí Igual no es lo mejor, pero me la pela ¡Juego en equipo! ¡Juego en equipo! ¡Juego en equipo! ¡Qué pena! Ah, igual, bueno Igual podía haber hecho algo Vale Voy a moverme un poco Voy a sacar gemas de estas Me da velocidad de movimiento Ahora llego aquí destrozo, ¿eh? ¿Cómo ha ayudado? ¡Qué buena! ¡Madre mía! Me he dado ganquerito, hija Aunque me muera No, pero No, no, vale, vale, vale Mal hecho por mi parte ¡Párate, por favor! Gracias, gracias Oye, de verdad, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se me ha movido de repente hacia arriba, gente? ¿Sin tocar nada? ¿Y por qué me subí vuelo? ¿Por qué me subí vuelo? Me lo estoy marcando, ¿eh? Hasta luego Me gusta, ¿eh? Sí, señor Pero ayúdame a... Hasta luego ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda hostia! Lucario, vale Qué guapo está el... Uy, me la lió ahí, ¿eh? Ah, no, pues le hice daño Hasta luego Uy, qué pocas tengo Vale ¡No! Tío, joder Le iba a dar para aceptarlo El ultimate Y lo usé Uy, ¿y ahora? Hasta luego Pues caigo encima de este Hasta luego ¡No! Qué pena No vamos mal, yo creo, ¿eh? Vamos bastante bien El slow bro por arriba Un poco raro el joystick Yo creo que va bien la cosa Y mira que lo del vuelo No me gusta cogerlo Pero va a estar chulo, ¿eh? El vuelo Porque te evita también... Lo puedes utilizar para escapar Que es un... Este es un personaje un poco squishy, ¿no? 52 para el ulti No Me tengo que ir de aquí Si, todos los días Normal Bueno, aquí entregar No van a entregar Bye 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 Es que estoy aquí defendiendo solo Pues creo que me lo he marcado un poquito, ¿no? Pues creo que me lo he marcado un poquito, ¿eh? Estás muerto, lo sabes Plon Está guapísimo el Talonflame Ahora Lo veo, lo juego yo de puta madre Es Talonflame, juego mal, qué malo eres, Catacroker Iros a tomar por el culo, hombre, siempre sois así Putos cerdos Me lo he marcado yo Le he tirado un ultimate de puta madre hacia los tres Les he reventado a los tres He tirado el vuelo de puta madre Pero, no Hostia, no veas el Talonflame, ¿no? Hostia, el Talonflame, ¿eh? Hostia, el Talonflame No, eso está muy mal hecho Tirarme la poti rápidamente, tirar esto Tomas por culo Buen Dios Soy así, la envidia España, ¿qué quieres? Es así España es lo que hay No sé ni dónde estoy Toma, hostia Toma, hostia Oye, no me calientes tú, ¿eh? Charizard Mi primer arranque Pues bastante chida, ¿no? Voy a por el Charizard Que me apetece Dios, te voy a llevar a la ruina Ya puedes correr Ahí, Dios Ahí, Dios Pues otras 24 Pues otras 24 Mientras me dejen ¡Ay! Hasta luego No Sal de aquí, sal de aquí Por favor Te lo pido Gracias Toma, ahí te mate La que me he marcado, ¿no? Yo creo que soy MVP Creo Debería al menos No, a lo mejor no A lo mejor no Sí Ojo, 91, ¿eh? 22 kills Mamá, chaval Está guapo, ¿eh? Dios Es que no Es que no En mi equipo han matado poquísimo Claro, es que le he destrozado Destrozado 290 puntos A ver si este va a ser mi juego Siempre que sale un juego de estos Digo lo mismo Tú Es que Tan Un La Vamos рын Lo A Ve Tu Lo